Pienso en ti todavía Y en los momentos que vivimos tú y yo Cuando fuiste mía Me miro en el espejo todo el día Y me pregunto qué fue lo que sucedió ¿Por qué se espumó? Si era tan real Y tan especial Yo no puedo agarrarme a un amor que jamás supo dar Y me imagino cuánta soledad Trae consensión a que tú no estás Y no resisto siquiera a pensar Que no es lo que te guía Fantasías Pero el tiempo sella las heridas que tú me lastimas Y sé bien que encontraré otro amor El que yo merecía Pienso en ti Todavía No pensé que ese amor que quedaba será fantasía Pienso en ti Pienso en ti Yo pienso Que tu amor fue el flor de un día Pienso en ti Y ahora me arrepiento Pues no fue lo que creía Pienso en ti Pienso en ti Tan solo en ti No olvido por más que intento Pienso en ti Fantasía Fue tu amor y lo acabó La falta de sentimiento Pienso en ti Todavía Ya pensé que ese amor que me daba será fantasía Pienso en ti Siento que me falta Te haces falta Mucha falta Siento que me falta Me haces falta Mucha falta Siento que me falta Te haces falta Mucha falta Siento que me falta Me haces falta Me haces falta Mucha falta Música 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 Gracias por ver el video